Lo más importante es la concientización de los chicos. Hoy los chicos están más conscientes de la separación de residuos, del cuidado del agua, incluso que muchos adultos. Y eso es por el trabajo que se viene haciendo en las escuelas de la ciudad. El tener este paseo ambiental es otra forma de concientizarlos, del cuidado del medio ambiente, de lo que supone vivir en una gran ciudad, reducir las emisiones. Es una muestra de la importancia que le damos desde la ciudad de Buenos Aires a la educación ambiental, a la lucha contra los efectos del cambio climático. Esta manera de mostrarle a los chicos y de educar con el ejemplo es una buena vía de concientizar cada día más vecinos para el desafío que nos espera.